La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios Te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño Y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Ni tampoco de mí, que soy su prisionero Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio Animado con la fortaleza de Dios Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado No por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad Y ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible Mediante la buena noticia de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro Ya sabés que todos los de Asia se apartaron de mí Entre ellos Figelo y Hermógenes Es palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno y recto es el Señor Por eso muestra a los pecadores el camino Conduce en la justicia a los humildes Y a los pobres enseña su sendero Muéstrame Señor tu camino Guíame por él Todas las sendas de Yahvé son amor y verdad Para quien guarda su alianza y sus dictámenes El secreto de Yahvé es para quienes le temen Su alianza para darles cordura Muéstrame Señor tu camino Guíame por él Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Una escriba que oyó discutir a Jesús con los aduceos Al ver que les había respondido bien Se acercó y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Y tú amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Con todo tu espíritu Y con todas tus fuerzas El segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos El escriba le dijo Muy bien maestro Tienes razón al decir que hay un solo Dios Y no hay otro más que Él Y que amarlo con todo el corazón Con toda la inteligencia Con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo Vale más que todos los holocaustos Y todos los edificios Jesús Al ver que había respondido Tan acertadamente Le dijo Tú no estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Queridos hermanos Estamos en este primer jueves de mes En el cual rezamos a Dios por todos los sacerdotes Rezamos a Dios por todos los religiosos En el recuerdo de esa primera misa en el jueves santo Y hoy vemos como San Pablo Le dice a Timoteo Que es un presbítero Y dice No dejes de enseñar estas cosas Ni de exhortar delante de Dios A que se eviten las discusiones inútiles Que solo sirven para perdición De quienes las escuchan Esfuérzate En ser digno de la aprobación de Dios Presentándote ante Él Como un obrero Que no tiene de qué avergonzarse Y como un fiel dispensador De la palabra de verdad Hizo básicamente Hace el sacerdote Toda su vida Trata de enseñar Las cosas de Dios Y de exhortar De llamar al movimiento Primero interior de la persona Para que eso luego Se note en su obrar En su exterior Y hoy San Pablo nos Le dice a Timoteo Y si se lo dice Es porque Efectivamente Ha habido discusiones Inútiles Entonces No perder tiempo Cuando La razón No está en el medio Podemos decir No perder el tiempo Cuando Es sobre un tema Inútil Y eso también es Obrar según Dios Porque de esa manera Uno va aprovechando El uso de la palabra En el buen sentido Por eso las discusiones Inútiles Son inútiles No llegamos a nada Y nos hacen perder tiempo Y nos Nos quitan Nos sacan Del eje ¿No? Y es más Dice San Pablo Las discusiones Inútiles Son Perdición Para quienes Las Escuchan También es Otro Otra realidad Que debemos Tener en cuenta No solo Los sacerdotes Sino también Todos 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 Tenemos que tener en cuenta Por qué vale la pena Discutir Hablar Y hablar Y hablar Y por qué cosas no En el caso de Jesús Vemos que Lo están Interrogando Ayer vimos el evangelio Donde los que no creen En la resurrección Venían a ponerle Una trampa a Jesús Presentándole a una misma mujer Que se había casado Con Siete hermanos ¿No? Fue quedando vida del primero Se casó con el segundo En el cielo De quien es esposa Y Jesús le dice De ninguno De ninguno Esta mujer es esposa Ahora bien Porque Lo que da sentido En el cielo No necesitamos Del otro Para Llegar a algo Para planificarnos Sino es La sola presencia de Dios Nos colma Todo 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 Lo que necesitamos Acá En el cielo No es necesario Porque es plena La presencia de Dios Entonces Termina la discusión Con los saduceos Y entran en acción El otro grupo Los escribas Entonces a ver La idea era Hacerlo Caer en la trampa Pero por otro lado A nosotros No sirve eso Y a ellos También les sirvió Porque vieron Porque vieron que No era un simple maestro Una persona que sabía Más o menos Sino que Cómo contestaba Cómo argumentaba Evidentemente Lo hacía Desde la misma Sagrada Escritura Y tenía sentido Y tenía sentido Lo que decía Y ellos Se quedaban Sin Palabra Entonces hoy Lo que le dicen Bueno Viene el escriba Y le dice ¿Cuál es el primero De los mandamientos? Y claro Si a nosotros Cristianos Nos dicen ¿Cuál es el primero De los mandamientos? Vamos a decir Aménselos unos a los otros Como Dios nos ha amado Pero Jesús Le contesta Con el Yemá Israel Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Miren El Yemá Israel Es Para el judío Casi todo Recuerdo Cuando Una vez Me envía Monseñor Rodríguez Megarejo A A la fiesta De los tabernáculos De los judíos ¿No? Lo había invitado A él No podía Entonces Me manda De delegado Y Recuerdo Cómo abrió Los ojos El rabino Porque el rabino Había estado Hablando Justamente Del Yemá Israel Escucha El Señor Nuestro Dios Que todos Los sacerdotes Y consagrados Lo recordamos Lo rezamos Los sábados A la noche Antes de dormir Claro Lo desconocía El rabino Entonces yo En un momento dado Que puedo hablar Digo No Para nosotros Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Y a él Amarás Con todo Bueno Cuando yo le dije Que lo hacíamos Los sacerdotes Y rezábamos Los ojos Del rabino Se abrieron Pero no pudo creer No sabía Pero ustedes Todos los sábados Antes de dormir Sí Porque ya es la víspera Del domingo Como para ustedes Sería la víspera Del sábado El viernes Para nosotros El sábado De la noche Y rezamos El Yemá Israel Jesús ¿Qué hace? Al escriba Al rabino Le contesta Con la misma Palabra de Dios Que ellos anunciamos Y nosotros también Le contesta Con el Antiguo Testamento Y le dice El primero Es el Señor Nuestro Dios Y a él solo Darás culto A él solo Amarás Con todo Tu corazón Y le dice Y el segundo Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Jesús Le va a agregar Amense A los unos A los otros Pero como yo Los amé Ahí es el plus De bondad A santidad Que nos pone Jesús No es que No ames al otro Como te amás a vos Amalo Todavía Aún más Al otro Amalo Como yo lo amé Que habiéndome Habiéndome Traicionado Yo lo perdono Que es un gesto De amor Por ejemplo Entonces claro El escriba Dice Ah Muy bien Maestro Ha respondido Tienes razón Hay un solo Dios No hay otro Más que él Y entonces Claro Se debe haber quedado En silencio El escriba Entonces Jesús Porque es Dios Es el que remata El diálogo Y le dice El que había venido A cuestionarlo A interrogarlo La señora Era el escriba Pareciera que El que quedaba A menos En el diálogo Era Jesús Pero Jesús Remata Y le dice Bueno No estás lejos Del reino de Dios Jesús le dice Al escriba Que venía Cantando Y danzando Dice Bueno a ver Ahora Yo voy Tenemos la gracia De tener fe Tenemos la gracia De tener A Dios Nuestro Padre Que envió A Jesucristo Y ahora En este tiempo Del espíritu Que estamos Desde El domingo Viviendo Estamos llamados A exhortar Como nos decía San Pablo A Timoteo A exhortar A enseñar Nuestra fe Las cosas Que nos mueven En el corazón Pidamos Que nos conceda Siempre La palabra Oportuna Para aquel Que viene Con falta De fe Aquel Que viene Con dudas Aquel Que pone Distancia De De la iglesia Por último Les doy Una tarea En el hogar En próximos Días Se hará Se hará La colecta Nacional De caritas ¿No? Y justamente Hoy Una persona Me decía Yo no sabía Que caritas Hacía tantas cosas Y yo por adentro Me preguntaba Por qué caritas No hace una campaña Y le cuenta A la gente La cantidad De cosas Que hace Que el común No digo Del que no creo Está alejado El común Del católico Practicante De misa De misa Del domingo No tiene idea La diversidad De De emprendimientos De actividades Que tiene caritas A lo largo del país Y en el mundo Entonces Como una forma De apostolado En este tiempo Sería bueno Que se metan En la página De caritas Argentina Y vean Todo lo que se hace En todo el país No solo En las parroquias O en el Gran Buenos Aires La cantidad De emprendimientos Y a las personas Que atienen Y las cosas Y los Digamos Los emprendimientos De caridad Que asiste Que incluso Son emprendimientos De trabajo ¿No? Y eso también Queridos hermanos En este tiempo Que hay De tanta desconfianza Es un momento De De contarle esto De caritas Entonces las personas Podrán ir entendiendo Que claro La iglesia No va Publicando Como un Partido político Las cosas Que ha hecho Sino que va Mostrándole a poquito Para que el que quiere Se va enterando ¿No? Como yo fui haciendo También en el Facebook ¿No? Fui mostrando Cómo se iban Haciendo los avances Y eso Entusiasma Lo mismo pasa Con caritas Si a vos te cuentan Que están haciendo Te lo muestran Te lo explican Ah No sabía Que era esto Yo no sabía Este tema Ah bueno Me interesa Me interesa Ayudar Colaborar Y es también Un tema Y es una forma De apostolado Entonces Pidámosle al Señor Que nos ayude A enseñar A exhortar La vida de la iglesia Todo lo que va Todo lo que va Haciendo Y que a veces Mucho No nos Enteramos ¿No vieron Aquel Programa que había El país Que no miramos No es porque No querramos mirarlo Porque también Hay otro país Que no No sale mucho En la televisión Pero el país No somos Solo nosotros La ciudad Buenos Aires ¿No? Somos todos La Argentina Es mucho más Que la ciudad Pidámosle al Señor Entonces Que nos ayude A exhortar A enseñar Las cosas De la fe Y lo que hace La iglesia Que así sea Recibe oh Dios El pan Que te ofrecemos Luego será El cuerpo De Jesús También acepta Nuestro sacrificio Nuestra oración Y nuestro corazón Recibe oh Dios El vino Que ofrecemos Luego será La sangre De Jesús También acepta Nuestro sacrificio Nuestra oración Y nuestro corazón Recibe oh Dios Recibe oh Señor Por nuestras faltas Por los que están Aquí junto al altar Por los cristianos Vivos y difuntos Por todo el mundo Por su salvación Por su salvación Oren hermanos Para que trayendo al altar Las alegrías Y las tristezas De cada día Dispongamos a ofrecer Dispongamos a ofrecer El sacrificio La dable a Dios Padre todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la valencia Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor Dios Señor Dios Confiados En tu misericordia Traemos estas ofrendas A tu altar Para que con tu gracia Quedemos purificados Por estos misterios Que celebramos Por nuestro Señor Jesucristo El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y el Redentor Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Te decimos Santo 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 es el Señor Oh sana En las alturas Bendito es el que viene En el nombre En el nombre del Señor Santo eres en el nombre del Señor En el nombre del Señor Voluntariamente Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes El cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Juan, Soria y Lucía, José, Gladys y Josefina, por George Floyd, el afroamericano asesinado en Estados Unidos, por José Farelo y Adrián Cotinelo Farelo, por el Capitán Luis Baragli, bombero voluntario de La Boca, por Maximiliano Firma Paz y Ariel Gastón Vásquez, bomberos fallecidos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, el martes. Lucio Vargas, Víctor Montes y Milagritos Montestello, Manuel Alejandro Ceballos Miranda, y por el eterno descanso de Raúl Barletti. Marta, Pepi, difuntos de las familias Caroso, Brown y Buda, por los fallecidos en la pandemia, por Olga Jonás de la Mata, Esmeralda y Manuel, Nelly de Custino, Antonio y María Josefa, Celia y Oscar, difuntos de las familias Vidal, Sánchez, Giralde, Varela, de la familia Ruiz Merli, Santillán y Martínez, Marta, Copp, Almas del Purgatorio, por los sacerdotes que han fallecido por el coronavirus y Alberto García. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos por la salud de Víctor Hugo Altamirano, Por Simón Bocardo, bebé de 30 días, que fue operado del corazón. Fue operado ya, hoy ha salido bien, está en observación, pero seguimos rezando por él, tiene 30 días de vida. Ayer su papá lo bautizó en su casa, a Simón Bocardo, Mientras los abuelos y tíos siguieron la ceremonia por el sistema Zoom. A pedido de los padres, el sacerdote bautizó a Simón y los seguían por Zoom, abuelos y tíos. También pedimos por la salud de Teresita Araos, Clary Pereira, por la recuperación de la operación de Ramón Azoria, Norberto Pedivila, Pedivila, por los enfermos graves del COVID-19, Rosa Saldías, Elizabeth Contreras, Iris Avilés, René Pávez, Margarita Rosa, por la mejoría de Javier, por la salud de Mauricio Paesani, por la salud de la familia Tello, Marta Morán, por la salud de Mónica Orfano. También pedimos por las intenciones de los familiares de Nora Sibori, por la fortaleza de médicos y enfermos, a María Auxiliadora para que Nicolás y su familia encuentren vivienda, por las familias que se sienten afectadas por el coronavirus, por el fin del COVID-19. Y en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, en este que es su mes, que nos sigue cuidando en la capilla del Pilar, por los sacerdotes que acompañan a sus filigreses, por el cumpleaños de María Silvia, que el Sagrado Corazón de Jesús sea el refugio de los fieles, por el cumpleaños de Margarita Rosa, y que el Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Monserrat la sigan protegiendo, por el cumpleaños de la nuera de María Elisa Melo, por el cumpleaños de María Florencia Bolacio, que ocurrió hace unos días. También pedimos por la salud de Patricia Piñarero, Padre Gonzalo, Edmundo, Dolores Martínez Castro, Carlos Sina, Susana Brunelli, Alejandra Luciano, María Marta Kopp, Alberto Carlem, por la efectividad de la quimioterapia de Betet, de Sergio Beteto, por la salud de Salvador, por los masores adultos que viven en geriátricos, por Ana y Johanes, Silvia y Ezequiel, Carmen o Tañez Lastra, por Trinidad y Benicio, también bebés que están pasando un momento difícil de su salud, por Celia Pozo de Fernández, por Mauricio y Sal González, Nadina, Marta y Mario. Y también pedimos por las intenciones, en defensa de la vida, desde su concepción, Claudio y Graciela, Estela del Cel, Diego Sánchez Pón, Marcelo Castiglione, José y Cristina Serafini, Sandra Karanowski, Débora y Fernando, Pablo, Temel, Luca Lemos, Cristina y José Eduardo Mata, Mateo y Janina, Liliana y Walter, Piki, Bianchi, Viedma, de Bulacio Renaud, Juan Alberto y María Beatriz, Celia de la Colina y su mamá, Julia Beatriz, por la salud de ella, Romano, Nicolás, Franco, Sabrina, Hugo, Gabriel, Miguel, Eduardo, Hilda, Andrés, Noelia, Emilia, Marto Bertone, por Marcela y Pablo, por la unión de las familias de Agustín y Luca Falque, por Martínez, Justina y Manuel, por las intenciones de Elba Espesa Funes, por el Colegio Monserrat, por Blanca García Ferro, Florizor y su familia, por Mercedes Surge, las intenciones de Claudio Colino, Liliana López Mato, las intenciones de la familia Viñoles Klein, Andrea Casco, Fernando Armerín, Diego, Miguel Ruiz y María Carla, Carlos Romero, Alejandro, Pablo Webber, Adriana y Gustavo Álvarez, Luis Colmeña, por las intenciones de los Fresco Martínez Castro, de los Kenny Basavilbaso, por las intenciones de María Julia, Mauricio y Benjamín, y por el Molino, Nuestra Señora de Luján, que hoy ha hecho también una donación para ayudarnos a juntar las cosas que les vamos a dar en el bolsón de Cáritas la próxima semana a aquellos que no tienen con qué alimentarse. Por la familia Draghi Carranza, sus hijas Jasmín y Lucía, en acción de gracias, el trabajo de Cristian, de Maximiliano, pedimos por Débora, Marco, Fernando, Tamara, Anita, Vicky, Roy y Agustín, Luca y Micaela, Delia, Carlos, Lourdes y Pilar, Adriana, Estefanía y Guadalupe, Gaby Sinelli, por el trabajo de Nicolás Terrino, el arquitecto Ferrero, Oli Rivero, por el trabajo de Fabio, y una intención especial de Cheza. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, llenos de confianza en Dios, nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la humildad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es Jesús. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar en la palabra del Señor. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, creemos firmemente que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados, te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas. Decíamos recibirte espiritualmente en este momento. En este momento, habiéndome humildo a ti, que te doy gracias, te someto enteramente a tu santa voluntad. alma de Cristo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salve, sangre de Cristo, empleame, agua del costado de Cristo, lábame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que no aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame iré a ti, para que con tu santo te agrade, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, dejas de años en ti. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a seguir. El padre conmigo, los conmigo, el padre conmigo, el padre conmigo, el padre conmigo, el padre conmigo, te doy mi corazón sincero, Para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas el Señor. Necesiten tus palabras, necesiten tus armas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo será triste, donde veniste, por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde veniste, por no saber de ti. Y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que estamos en los dos días de duelo por los bomberos fallecidos en Villa Crespo, Ariel y Maximiliano. También comentarles de la adoración que tenemos el primer viernes, el jueves, perdón, mañana, viernes, a las seis y cuarto de la tarde. Tenemos la adoración eucarística, el primer viernes de mes. Y también comentarles que, bueno, está avisado la entrega de Cáritas, la entrega es de 9 a 11, el miércoles, 10 de junio. Bueno, en un ratito se van a subir las fotos de las obras que se vinieron haciendo. Ha sido realmente un día intenso, fructífero. De a poquito se van acercando ciertas personas de la comunidad para ir viendo, para ir dando una mano, con la debida, obviamente, distancia prudencial de este tiempo. Así que es un día realmente que fue muy positivo para la parroquia hoy en Montserrat. Nos vamos a encomentar ahora al Sagrado Corazón. Rendido, rendidos a tus pies, oh Jesús nuestro, considerando las innumerables muestras de amor que nos has dado y las lecciones que nos enseña de continuo tu Sagratísimo Corazón, te pedimos humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo y poder hacernos dignos de las gracias y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que somos muy pobres, dulcísimo Jesús, y necesitamos de tu ayuda como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mira que somos muy poco instruidos, oh soberano Maestro, y necesitamos de tus divinas enseñanzas para luz y guía de nuestra ignorancia. Mira que somos muy frágiles, oh poderosísimo Amparo de los débiles, y caemos a cada paso, y necesitamos apoyarnos en vos para no desfallecer. Serlo todo para nosotros, sagrado corazón, socorro de nuestra miseria, luz de nuestros ojos, apoyo de nuestros pasos, remedio de nuestros males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo nuestro pobre corazón. Vos mismo nos has invitado y alentado cuando, con tanta ternura, dijiste en tu evangelio, venid a mí, aprended de mí. Pedid, llamad. Señor, a las puertas de tu corazón, venimos hoy, y llamamos, y pedimos, y esperamos. De nuestro corazón te hacemos, oh Señor, firme, formal, y decidida entrega. Tómalo, Señor, y por tu misericordioso amor, danos todo lo que ha de ser bueno en la tierra, y dichoso en la eternidad. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, manso y humilde de corazón, dadme un corazón semejante al tuyo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias.